Hola mis cookies y bienvenidas un día más a este vuestro canal El día de hoy es un favoritos del momento y es que hacía muchísimo tiempo que nacía un vídeo de favoritos del momento y aquí pensando en qué vídeo traeros esta semana pues os pregunté por Instagram que veáis vuestras ideas y la verdad es que me ha encantado porque me he apuntado muchísimas cosas para futuros vídeos pero uno que se repetía un montón era Lalia por favor traenos un vídeo de favoritos del momento así que aquí estoy Bueno en estos vídeos sabéis que os traigo un poquito de todo o sea no tiene exclusivamente cosas de belleza ni nada sino que hay un poquito de todo así que sin más relación empezamos con el vídeo Antes que nada quería recordaros que tengo unas redes sociales por las cuales se podéis seguir que os la voy a dejar por aquí y mientras van apareciendo os voy a decir una cosa súper importante y es que en este tipo de vídeos muchas veces os enseño cosas que he recibido de marcas pero no significa que sea colaboración es decir muchas veces sí recibo cosas de marcas porque me la envían por algún regalo o porque les apetece para que lo pruebe pero eso no significa que sea una colaboración la verdad es que en este vídeo apenas hay cosas que me han enviado marcas prácticamente todo lo he comprado yo pero quería dejarlo claro porque muchas veces sí que os enseño cosas me decís, ¿le has un vídeo de colaboración? avísalo no es un vídeo de colaboración porque os enseño cosas que me han enviado marcas sino porque obviamente recibo productos de marcas que me envían sus productos y los utilizo entonces se convierten en mis favoritos no sé si lo entendéis como sé que vais a preguntarme por el labial que llevo ahora mismo os diré que es este de aquí de Deli Plus el Color Fizz en el tono 01 y os recuerdo que hace súper poquito tiempo subí un vídeo de probando productos de Mercadona de maquillaje, exclusivamente maquillaje y en ese vídeo os enseñaba este labial así que os voy a dejar por aquí el vídeo o al final del vídeo para que lo podáis ver si os apetece así que ahora sí que sí me callo y empezamos con los favoritos del momento tengo que decir que la mayoría de los favoritos están un poco unidos al tema del buen tiempo que me ve de verano y demás porque aunque ahora mismo no haga un calor excesivo ni nada por el estilo hoy además hace mal tiempo no sé cómo estaréis viendo la iluminación de este vídeo porque está súper nublado sí que apetecen algunas cosas de verano así que yo no he podido resistir y he pecado y me han encantado muchísimas de las cosas así que vamos a ver así que la primera cosa que os voy a enseñar es esto de aquí es un autobronceador de la marca San Moritz es en el tono oscuro sabéis que este producto a las que me sigáis desde hace ya tiempo lo llevo utilizando años pero muchísimos años y siempre que ya viene el buen tiempo que vas a enseñar pues brazos, escote, piernas lo que sea siempre lo utilizo porque me flipa es un autobronceador en mousse que te lo tienes que aplicar con una esponjita igualmente os recomiendo muchísimo un vídeo que subió Grecia Real hace ya no sé si uno o dos años explicando cómo se aplicaba a ella este autobronceador ella creo que lo enseñaba en el tono medio y a partir de ese vídeo yo me lo compré me lo compré en primor y me lo compré y me compré el tono medio pero luego me pasé a lo oscuro así y de repente dije mira, yo el medio lo veo muy claro me quiero comprar el oscuro y la verdad es que aunque sí que es verdad que eso es bastante más oscuro queda natural si te lo aplicas bien así que yo prefiero el oscuro no mancha dura muchísimo en la piel queda preciosa la piel y de verdad lo recomiendo porque por el precio creo que son 9 o 10 euros si no me equivoco y de verdad o sea se nota muchísimo cuando estás blanca lechosa te pones esto y ya es otra cosa lo siguiente es esta mascarilla de aquí que la compré también en primor de esto que vas a primor y te pones a mirar cosas y ahora he sacado una nueva sección en primor que es productos que no te salen animales que son ecológicos que son aptos para el medio ambiente bueno muchísimas cosas y vi una marca que es esta que se llama se llama Farm Fresh y está todo hecho a partir de la miel de las abejas y la verdad es que me llamó muchísimo la atención todo huele increíble pero huele real real que huele a miel y me cogí esta mascarilla que pone Honey Miracle Mask el envase y todo es monísimo la llevo utilizando ya bastante tiempo me la pongo una vez a la semana más o menos es hidratante desmón protectora antiedad y reparadora de la piel es súper fresquita bastante pegajosa al principio pero luego cuando la retira se convierte como una especie de crema y deja la piel increíble de verdad tenéis que probarla no me acuerdo muy bien del precio creo que me costó 10 euros o así como os digo la cogí en la parte bio de primor pero igualmente os voy a dejar abajo todos los enlaces que encuentre y me estoy quedando sin batería y no tengo batería de repuesto voy a seguir cogiendo sin ningún tipo de orden y ahora lo que os quería enseñar es este pack bueno conjunto este kit de cosa que yo me he hecho de Mina Cosmetic que es una sombra en crema y un eyeliner es justamente lo que llevo yo hoy y me encanta como queda esta sombra y este eyeliner me parece increíble sabéis que soy fan del de Mercadona pero desde que probé este ya no hay más en el mundo Andrea mi amiga Andrea también se lo quiere coger porque de verdad que con este eyeliner es súper fácil hacerse el eyeliner mira de espinito así muy 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 preciso pinta una barbaridad es decir nunca está seco y es muy fácil hacérselo y luego la sombra es así hay que usar muy poca vale porque pigmenta también muchísimo y queda increíble además que dura una barbaridad no sé si podéis ver cómo queda pero en serio es precioso lo siguiente me ha salvado la vida literal las que me sigáis por Instagram ya lo habréis visto y es que me salió un brote exagerado de granos por toda la cara no sabía que me pasaba no sé si era el estrés no sé lo que era da igual lo que utilizara iba a cualquier sitio me comprababa tratamientos lo que fuera y no funcionaba nada hasta que fui a la farmacia porque bueno yo soy muy fiel a unas toallitas que se llaman eridosis que quitan muy bien todos los granitos y no sé qué pasa últimamente que muchas me estáis describiendo como que ya no las encontráis y creo que las van a quitar del mercado no lo sé la verdad no tengo información pero cuando fui a por las toallitas y me dijeron que no había me dijeron ¿por qué no pruebas este producto de aquí? es básicamente lo mismo está hecho a base de lo mismo simplemente tiene otro nombre y es de otra marca pero el compuesto básico es exactamente el mismo es crendamicina mirad es un spray mirad lo tengo súper utilizado mirad por dónde lo llevo pero de verdad que me ha quitado absolutamente todos los granitos que tenía en la cara absolutamente todos las de eritosis son un tratamiento que tú te pones solamente exclusivamente por la noche porque es fotosensible y con la toallita pues te lo pasas por la zona que tengas imperfecciones y demás y al día siguiente es que no están o sea desaparecen y esto es básicamente lo mismo pero en vez de ser una toallita individual coges tú el algodón le pones un poquito en el algodón y te lo pasas lo mismo pero en vez de ser individual lo tienes que hacer tú pero sí que os digo que es súper importante de verdad que si vais a utilizar este producto este o eritosis o el que sea que esté hecho a través del mismo compuesto tengáis muy en cuenta que sólo podéis utilizarlo por las noches porque es fotosensible y de verdad os puede llenar la cara de manchas y eso no se quita con nada lo siguiente que os voy a enseñar también me ha salvado la vida que no os podéis ni imaginar bueno a mí el estrés me causa una alteración bastante heavy en lo que viene siendo toda la piel y sobre todo es la cara por el tema de los granitos y luego el cuero cabelludo se me llena de descamación o sea exagerado no caspa sino sequedad que se me salen las pielecillas entonces bueno yo ya lo he probado todo me hice un esforiante me dijisteis ponte aceite de coco en el cuero cabelludo porque a lo mejor es sequedad no sé qué bueno bueno fui a todos los médicos posibles fui a la dermatóloga a la farmacia y nada daba resultado hasta que me metí en internet y empecé a investigar y vi que la marca que era esta tenía una línea que se llama especific esto de aquí que trata el cuero cabelludo del pelo dependiendo de las necesidades que tengas es decir imaginaros que la línea especific para cuero cabelludo grasiento y la especific para cuero cabelludo sensible y así y me metí en la web de KeraStats hice su test porque a través del test unas preguntas y demás más o menos os dice qué necesidades tiene vuestro pelo y me recomendó la marca un producto que era para cuero cabelludo con descamación que por eso se ve que es habitual fui a buscarlo al corte inglés o a primor no me acuerdo cuando los dos sitios fui y no tenían ese en concreto sino que tenían este de aquí para cuero cabelludo básicamente irritado y dije bueno voy a probarlo la chica de allí me dijo mira yo te recomiendo que lo pruebes porque aunque no sea específicamente el que te haya aquí recomendado creo que te puede ir bastante bien la verdad es que era bastante caro porque son 250 mililitros y cuesta entre 18 y 20 euros o sea que es caro y la verdad es que yo quería que funcionase porque después de haber gastado 20 euros haber ido a 25.000 sitios a preguntar y haber probado de todo pues ya era como que estaba un poco harta y llegué a mi casa lo probé y funcionó o sea os prometo que desde la primera lavada yo ya noté el cuero cabello totalmente diferente con muchísimo movimiento no tenía descamación así que es verdad que no se fue al momento sino que despegó la que ya tenía y poquito a poquito con los usos me fue desapareciendo de verdad estoy súper contenta es el segundo bote que utilizo y no lo uso siempre que me lavo el pelo al principio sí que cada vez que me lavaba el pelo lo utilizaba pero este segundo bote lo estoy utilizando menos a menudo porque ya no es necesario el pelo no le hace falta dura bastante me duró un mes y medio el bote entero utilizándolo de continuo y este pues espero que me dure más porque bueno no es un shampoo que ya os digo no es un shampoo barato y bueno también dentro de esta línea pues tenéis todo tenéis el serum tenéis la mascarilla tenéis el acondicionador lo tenéis todo pero bueno yo realmente me cogí el shampoo porque es lo que me interesaba era el cuero cabelludo y genial una maravilla lo siguiente es súper curioso y yo sé que aquí va a haber un poco de discrepanse se trata de esta copita de aquí es la célula cap es una copa que lo que hace es succionar algunas partes de tu cuerpo para eliminar la celulitis a través de masajes básicamente funciona con por ejemplo tenéis celulitis en el abdomen os ponéis el abdomen lleno de aceite ya sea aceite de coco aceite de almendras aceite de lo que queráis o aceite anticelulítico y con esto succionáis os hacéis un masaje y va rompiendo los nódulos de grasa para eliminar la celulitis a través de beber agua deporte y demás llevo utilizando esto ya varios años lo había dejado un poco helado y ahora que se acerca algún tiempo pues he vuelto a utilizarlo y lo utilizo cada día después del gimnasio llevo del gimnasio me ducho me embadurno en aceite me hago el masaje y me voy a dormir pero sí que es importante que si queréis ver resultados bebáis mucha agua y hagáis ejercicio y además tengáis una dieta saludable porque si no esto milagros aludes así que funcionar funciona pero unido a todo lo demás yo este lo compré en Sephora y me costó creo que 18 euros y lo que quiero decir que habrá discrepancias y es que hay gente que la celulitis pues ni le va ni le viene y me parece maravilloso pero a mí la verdad es que me molesta me molesta verla no me gusta y todo el mundo tiene así que si queréis eliminarla o algo que os pueda ayudar pues os recomiendo esto así que os digo que no es agradable utilizar es un poco doloroso porque sí es así es doloroso pero bueno es acostumbrarse al dolor no es la muerte no te vas a morir pero bueno tampoco es agradable y bueno voy a pasar a la parte de moda y demás y es que ahora con el veranito bueno veranito primavera buen tiempo sin más me he emocionado y hay algunas cosas que me han llegado que me han enviado y otras que he comprado que me flipan la primera de todas es este vestido de aquí que es buenísimo es vaquero porque me encanta el vaquero en todas sus versiones y en un vestido pues más todavía mirad que mono ya sabéis que Amazon me manda de vez en cuando algunos de sus productos y entre la marca Find y New Look que venden en Amazon me flipa de este vestidito es de New Look luego de Find tenían esta camiseta básica que tiene no sé cómo explicar pero es algodón pero la textura o sea el tacto de este algodón es increíble y mirad es que tiene una langosta aquí en letejuelas o sea en serio es monísima todo esto lo cogí pensando en el próximo viaje que vamos a hacernos mis amigas y yo en Semana Santa y tengo mil ganas y también cogí este mono precioso también de New Look que es un mono en un tono mostaza que sienta genial es largo hasta bueno no hasta abajo hasta la espinilla más o menos y lleva un lacito que puedes poner por delante o por detrás en serio queda preciosísimo después en Zara me cogí este de aquí que no os lo enseñé en el último haul porque me lo compré justo los días después de grabar ese haul mirad que bonito es un mono preciosísimo cortito muy cortito un estampado de palmeritas entre rosa amarillo blanco crudo me parece buenísimo bueno también de Amazon de la marca Fine me cogí estas sandalias de aquí que para mí son básicas me gustan muchísimo usar sandalias en verano y este tipo son las que más utilizo las tengo en negras en azules en rosas en rojo y me faltaba un nude este me parece súper bonito la verdad es que son muy básicas muy simples no tienen apenas tacón son muy cómodas y me fascinan porque me las puedo poner con vaqueros vestidos faldas monos de todo y bueno ya sabéis que me gusta enseñaros también un poco de música y demás pero el problema es que debido a la nueva ley de protección de datos por la creación de contenido en youtube no os puedo enseñar música no os puedo poner música así que lo siento un montón lo que sí que os voy a recomendar es una peli y una serie y es la serie que estoy viendo ahora mismo que se llama el cuento de la criada sé que no es ningún descubrimiento tiene ya su tiempo la serie pero yo la estoy viendo ahora y me está encantando en serio está en ht o y me flipa la verdad es que es un poquito bastante dura de ver pero muy 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 recomendada y en cuanto a peli os recomiendo al 100% la de 50 días juntos o sea ha sido preciosa preciosa me ha encantado porque habla del amor pero no la típica película del amor de todo sale bien no aquí salen las cosas mal no os preocupéis que no estoy haciendo ningún spoiler nada más empezar la película os lo pone no es una historia de amor creo que enseña la realidad de las relaciones y me parece súper bonita así que os la recomiendo muchísimo y esas serían mis recomendaciones de favoritos del momento y bueno misuris hasta aquí el día de hoy espero que os haya gustado ha sido súper difícil grabar este vídeo se me ha acabado la batería de la cámara tres veces he tenido que esperar tres veces a que se haga la batería de la cámara tengo problemas con la luz problemas con muchas cosas así que de verdad yo espero que os haya gustado y hayáis disfrutado hayáis cogido ideas os recuerdo que abajo os dejo los links de todo lo que os he enseñado por aquí en mis redes sociales como ya sabéis que podéis seguir que estoy siempre por allí subiendo a alguna cosa y además estoy preparando ahora dos nuevos sorteos se vienen dos súper chulos así que os mando un beso gigante gigante y nos vemos el próximo día con un nuevo vídeo adiós adiós 室 no 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 Gracias por ver el video.